Isabel Pereyó, nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo. Isabel Pereyó, nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo. Isabel Pereyó, nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo. La jurista española Isabel Pereyó ha asumido hoy miércoles la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, y del Tribunal Supremo de España. Pereyó, que cuenta con una larga carrera en el ámbito jurídico, fue elegida por unanimidad para el cargo, lo que le otorga un fuerte mandato para el próximo periodo. Pereyó es considerada una jueza experimentada y ha ocupado en los últimos años diversos altos cargos dentro del sistema judicial español. Su nombramiento es visto por muchos como un paso importante hacia la estabilidad y la independencia de la justicia en España. En su primera declaración tras la elección, enfatizó la necesidad de restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Expresó que esto solo es posible a través de la transparencia y la integridad en el ámbito judicial. Las elecciones de Pereyó se llevaron a cabo en un contexto de discusiones persistentes sobre la interferencia política en la justicia. Los críticos del gobierno anterior habían enfatizado con frecuencia que la independencia del Poder Judicial estaba en peligro. Como nueva presidenta del CGPJ, Pereyó planea contrarrestar esto y fortalecer la credibilidad del tribunal. Ya ha anunciado las primeras medidas para reformar el CGPJ con el fin de asegurar que las decisiones futuras se tomen exclusivamente sobre la base legal. Además, Pereyó destacó que quiere dar prioridad a la digitalización de la justicia. La eficiencia de los tribunales es de vital importancia para resolver los asuntos legales de los ciudadanos de manera rápida y adecuada. La nueva presidenta ve en esto una oportunidad para facilitar el acceso a la justicia y al mismo tiempo reducir la carga de trabajo de los jueces. Con sus planes de modernización, también quiere atraer a juristas más jóvenes y fomentar su integración en las estructuras existentes. La elección de Pereyó ha sido recibida en gran medida de manera positiva. Expertos en justicia y juristas destacan sus conocimientos especializados y su carácter íntegro, que se consideran esenciales para los desafíos que se les presentan. Queda por ver qué medidas concretas implementará en los próximos meses. Conversaciones recientes con otros miembros del CGPJ mostraron su determinación de fomentar una colaboración constructiva y posiblemente abrir nuevas perspectivas dentro del órgano. En el panorama político más amplio de España, la elección de Pereyó también está en el centro de atención. Los observadores de la escena señalan que su presidencia llega en un momento de cambios, en el que las tensiones sociales y políticas son altas. Se enfrentará a desafíos tanto en relación con el orden interno del CGPJ como con su relación con otras instituciones. Ante las altas expectativas que se tienen de ella, Isabel Pereyó está dispuesta a abrir nuevos caminos en la justicia española. Su experiencia profesional, junto con un claro compromiso con la independencia y la rendición de cuentas, da motivo para esperar reformas que puedan fortalecer el sistema judicial español. Pereyó tiene el claro mandato de recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia y de defender los valores fundamentales del Estado de Derecho. Miércoles 4 de septiembre de 2024. Mica en Lima Mica en Lima Mica en Lima Miércoles 4 de septiembre de Canaria